El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió ya los años en el poder este martes 1 de diciembre e inicia ya el tercero rumbo a la mitad de su mandato. López Obrador dice que el país marcha bien, pero su gobierno enfrenta duras críticas por su plan oficial para enfrentar la crisis económica, pérdida de empleos por el manejo de la pandemia de COVID-19 y por la estrategia de inseguridad que no ha conseguido disminuir la violencia del crimen organizado que ha sido el talón de Aquiles. Ni se diga el panorama de la falta del Estado de Derecho. Los sectores empresariales en Chiapas, por ejemplo, en los últimos meses se han pronunciado contra los bloqueos carreteros, que ha sido una de las características en nuestro Estado de Chiapas. El diálogo es lo principal y si se agota el diálogo hay que tener mano firme para aplicar la ley porque seguimos en un retroceso grave. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, no solo debe quedarse en un solo discurso o juego de palabras, que es un dicho que solo es del presidente. Gracias por ver el video.